No nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos confirme qué es lo que quiere hacer. Dicho esto y sabiendo que el análisis técnico no es infalible, ni mucho menos, lo que tenemos delante es una potencial formación de importantes implicaciones alcistas en doble suelo. Pero por el momento no es nada, solo lo será si el precio fuera capaz de cerrar, preferiblemente con holgura y en velas semanales, por encima de los 2,30 euros. De confirmarse la teoría reza que como mínimo debería recorrer al alza la altura de la formación, lo que le llevaría a los máximos anuales a los 2,70 y por lo pronto a la espera. Pues en este momento el precio se encuentra en las puertas de importantes resistencias. Como soporte, el más importante, aunque lejano, lo encontramos en los 1,90 euros.